7275, aquí la hay, aquí la hay era buena señal de... mírala, la tienes en la mano ¿el qué? ¡ah, joder! ¡hostia! ¡primera moneda, tío! no sé, tío una moneda guapa aquí aparece un dibujo al Dani, al Dani, al Dani, al Dani, al Dani, al Joaquín ¿qué es, o Dani? para, bebida, bebida joder, macho, se las hay en todas, tío esto es un escudo, ¿eh? perfectamente se ve el escudo ahí vaya guay, tío mira, tu primera moneda con el AT más, ahí lo tenéis la catalana qué guay, tío pues muchas gracias, mira, ahí lo tenéis primera moneda ¿pero verdad? ¿te importa? dale, dale, dale caña jajaja tío, tío qué guapo, tío qué envidia, tío 60 te acabo 36, 150 para arriba pues está arriba del todo, tío esto lo pilla el ping-pong hijo de puta inocente que cabrones, chaval como me la habéis liado mira, cuando hago así veo algo dorado, tío no puede ser que cabrones, chaval como me la han liado que buena, tío saca el oro, saca el oro ahí saca el oro ahí lo tenéis el oro el oro de Cataluña en serio me dio un vuelco el corazón, chaval cuando veo esto, tío no jodas ostia, qué cabrones, chaval además estoy cavando, tío ostia, qué blandita está la tierra aquí, ¿no? ahí toma toma esto es por la otra, ¿no? mira, vamos todos preparados con la hojita, ¿eh? mira, 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 mira qué manera es ¡eh, eh, eh! hasta una moneda de 50 céntimos pero bueno, chaval, por si acaso, ¿no? por si no pitaba ya está pagando el viaje ostia meca pero qué cabrón que no me enteré de nada hay otra, hay de abajo la hoja hay otra, hay otra ¿otras dos? madre mía, chaval el tesoro entero te vas a volver porrao, tío no, espera, que hay más no me jodas, que yo solo es con 17, ¿eh? ahora quisiera una moneda que está bien, ¿eh? qué cabrones como me lo habéis metido, chaval qué buena, sí señor el que faltaba del grupo, Enrique un saludo para que gana lo que fijaros qué plato lleva que parece pequeño pero mirad mi pie al lado, ¿eh? cuidado, ¿eh? con el plato madre mía hostia vaya pasada hostia gobierno provisional está cojonuda, que está cojonuda, ¿eh? joder sí señor está doblada le metieron bien ahí, ¿eh? una peseta qué guay, tío lo mejor, tío, es el botón oh, el botón el botón, espectacular espectacular, tío ¿y ahora? me han prestado este plato y este detector flipáis lo que barre esto esto barre terreno pero sí sí contemplaciones no, no si los tiro toma, tío, esto revienta esto revienta esto para playa tiene que ser una pasada vaya tan así llanas como esta porque si no ¡pucha! lo que pesa es bueno, a ver qué tal lo llevas, Pedro ¿acabas de sacar ahora uno? ¿qué sacaste un euro? no, saco un euro y esta no sé lo que es ¿esta rota? o será no, está rota la cantidad y se ve lo que es luego en el bar lo miramos qué guay, tío el desecho del campo de la branza ¿qué es, Joaquín? ¿cómo vamos? el propietario del detector que me ha prestado ¿encontraste algo? ¿te encontraste algo o no? mierda poquita cosa, ¿no? mierda pero bueno paciencia hay que echarle paciencia el caso es pasarlo bien joder y pasar un poco el rato ¿qué tal, Barrolo? ¿o bien? aquí estamos no somos capaz de tirar nada ¿nada, no? nada, chataca así que los únicos que han tenido suerte han sido Carlos yo con la monedilla esa hora de última hora Pedro también ha sacado ahora una monedilla ahí un poco rota ¿y tú qué, Vanessa? ¿qué tal? solo hierro no saco nada bueno, hay que echarle paciencia ¿no? el caso es pasarlo bien a ver qué tal van aquellos oye, Carlos dicen que te has traído el ardite de casa ¿eh? ¿qué es coña, joder? que se pone en serio Carlos, ¿eh? no puede ser verdad ¡oh! hostia, chaval mira qué pasada porque no me lo puedo llevar en el avión hostia, tío eso tiene pinta de ser un perchero ¿qué? que no mira qué pasada, tío pues es guapísimo, tío a mí que me gustan las antigüedades me parece, vamos una pasada ¿qué es esto, loco? que sí, que sí que es un perchero, tío claro, se veía esto y yo, ¿qué coño es esto? hostia, qué guapo, chaval hostia, chaval mira qué guapo eso, restaurado, cuidado, ¿eh? ¿sí o no? pero esto, ¿para qué me diste, yo? ¿para qué puede ser hecho? ¿sí, no? hostia, chaval que es igual que la que saqué yo solo que de plata vaya pasada, tío mira, tío mira guau, chaval además, muy arriba, ¿eh? sí, sí, estaba en la superficie casi ¿qué es, tío? ah, hostia de tercero de... caro luz, tío hostia, qué guapa, tío bueno, chicos pues, como veis recogiendo y a comer que hay mucha hambre mucha basura para tirar venga, vamos ya están todos aquí esperando saludito a Antonio ahí para la afición vamos al restaurante bueno, como podéis observar estamos comiendo y como no ya que me vengo a Barcelona pues he pedido calzón y... butifarra ya que estoy aquí bueno, pues... de Payés fijaros os voy a mostrar cómo se come esto bueno, tendré... eh... tengo la guantalla vale a ver ahora que le estoy pillando yo el trantillo a esto ¿qué es? 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 sí bueno, chicos la botifarra se me olvidó grabarlo y lo que queda es esto pero bueno viene a ser siendo un chorizo criollo pero con menudo no, no, no es el de criollo es botifarra que está dando yo no botifarra no, no ¿es? ¡es un haricón! ¡ahhh! ¡bueno! ¡no! ¡no! ¡sus! ¡pues ya sin luz y enseñando un poco todo lo que hemos sacado! Este se vino a Asturias, el paisanín Ahora sí, ahora sí Balas de mosquete, hasta un euro Y vente el de encima Y estas son las monedas Resello del 8, tío Ah, mira que resello Ah, y se ve bastante bien, ¿eh? Ahí tiene un caballo Que se ve ahí todo Esa es la de estas cosas Ya te digo, no sé Mira aquí Tiene la mano ¿Qué es esto? Ah, es un maravedí, tío ¿Sí? Sí, míralo ¿Qué es eso? ¿De Dani? No, sí, lo de... Joder, Antonio, macho, no me asco ni el tema ¿Qué es esto? Un maravilloso, tío Ah, yo te digo, tío Tengo que limpiarlo cuando llegue a casa Ahí ponedlo en el... ¿Esto? ¿Esta es la del plata? Esta es la del plata y esta también Claro, claro ¿Qué es el de Napoleón, tío? El que metió la peseta en España, tío Está grabado Se lo llega Bueno, chicos, pues nada Nos despedimos Hasta el siguiente episodio Hasta el siguiente episodio Si viene un coche y la quitamos Ya está Ya está Nada más, está grabando Nada más, nada más Sí, nada más No, no, no Pero tiene que... No, tiene que... No, tiene que... No, 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 no No, no, no No, no, no querés verte como ayer Bueno chicos, pues tengo que daros las gracias a todos y a cada uno de vosotros por este día tan especial y deciros que un brindis por la siguiente quedada. Bueno chicos, pues tras una jornada intensa pero muy especial. Va siendo hora de irnos de vuelta a Asturias, a la patria, así que nada, voy a hacer el check-in con la tarjeta de embarque y de vuelta. Se acabó lo bueno. Se me olvidaba, espero que os haya gustado el episodio y no sé si tendré que cortarlo todavía y hacerlo en dos porque ha sido un día entero. Pero bueno, en principio intentaré hacerlo de uno o dos episodios. Y nada chicos, nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Un saludo a todos.